Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa levantaron el plantón mantenido desde hace ocho días frente a la entrada principal al campo militar número uno, general Álvaro Obregón, después de la promesa presidencial para que el ejército busque y entregue la información solicitada por los padres de los jóvenes. Antes de marcharse, los Ayotzinapa Paz demandaron una investigación penal para quienes participaron en la reunión de octubre de 2014, donde se construyó la verdad histórica. Con uno, Eduardo Ruiz, informa. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron retirar el plantón que instalaron desde hace una semana en Avenida Conscripto, frente al campo militar 1A en la Ciudad de México. Hemos decidido levantar este plantón igual, esperando que la voz del señor Alejandro Encinas sí tenga hueco y perfore esa puerta, verdad, para que esta documentación sea entregada. Confían en que el ejército entregue información adicional del caso después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso Ayotzinapa, confirmó que existen más datos en poder de las Fuerzas Armadas. Creemos que el informe que presenta Alejandro Encinas nos da la pauta también para continuar con los diálogos, los diálogos necesarios con las autoridades para ir revisando, verdad, cómo avanza la instrucción presidencial. Probablemente tengamos algunas reuniones con Alejandro Encinas o algunas otras autoridades en los próximos días a efectos de verificar cómo transita, cómo camina y cómo avanza la búsqueda. ¡No se pierdo la barata! ¡Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vendada! Estas fueron las últimas consignas de los estudiantes rurales antes de comenzar a disolver el campamento. Alrededor del mediodía, un grupo de 60 jóvenes encapuchados desarmaron la estructura metálica que sostenía tres carpas. Recogieron ropa, colchonetas y abordaron al menos tres camiones. Se retiraron. Un par de horas más tarde, se normalizaron la circulación vehicular y el paso peatonal. Mientras los padres de los normalistas desaparecidos están a la espera de que se resuelva su principal consigna de no lograrse. Dijeron, volverán. Si no cumple el ejército entregar los documentos, vamos a regresar en este lugar. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz.